Hola, pues me han llegado los refrescos nuevos de Harry Potter, aparte del de la cerveza de mantequilla que si, ya sabéis que se mezcla con helado, como tiene burbujitas, pues muy divertido todo Si queréis un día os hago un vídeo otra vez de eso Pues nos han llegado estos que son tipo, como si fueran patronus Y hay, este que es de arándanos como poción de unicornio Este que es poción de fénix, que es de melocotón Es que son súper botinitas las etiquetas Y este de basilisco sabor a menta Pero es que además, si los agitas un poquito Es como el fuego valirio, que es tan bonito Qué guay, ¿eh? Qué guay que la etiqueta sea transparente, es que así se ve Se ve toda la magia Pues eso Estos tres sabores tenemos ahora mismo Habrá que probar, que se ve todo bien o no lo voy a probar El de arándanos, ah, no se ve muy bien Yo te la voy a probar Pero no ¡Gracias! ¡Gracias!